3, 2, 1 ¿Cómo estás? Soy Ignacio Corrales y en el día de hoy tengo una entrevista a un invitado muy, muy especial el gran Rodrigo Barrientos ¿Cómo estás, joven? Bien, bien, muchas gracias gracias por la invitación Rodrigo y yo estuvimos juntos iniciamos nuestras carreras bastante similar te diría que por el mismo mes tú llegaste en marzo del 2017 exacto y yo inicié por ahí por marzo del 2017 también, oficialmente comencé en abril, pero ok, marzo, comenzamos muy bien por la misma época exacto ¿y dónde estás hoy día? bueno, estamos en el mismo lugar o sea, en Santiago pero con una visión muchísimo muchísimo más grande o no tan local digamos, ¿no? gracias a, entre otras cosas la la incipiente en su momento capacidad de utilizar herramientas tecnológicas que hoy por hoy ya son un camino que como empresa nosotros no no vamos a dar marcha atrás al contrario y el mundo no está dando marcha atrás entonces no es una moda es una tendencia o sea cambió la forma en mi opinión cambió la forma en la que el consumidor consume valga la redundancia pero la pregunta era más que nos contaras un poco a qué estás dedicado y quién es Rodrigo Barriento bueno yo sé perfecto quién es pero cuéntanos a todos perfecto sí, como decías José nosotros nos conocimos en el 2017 en uno de los brokers más grandes aquí del mercado de Chile fue donde hicimos una una escuela muy buena muy sana y donde aprendimos este rubro que es el rubro inmobiliario y bueno ahí partimos como brokers inmobiliarios como lo que se llamaría en otro lugar agente agente vendedor sí, vendedor ejecutivo en el fondo nosotros nos sentamos cara a cara con los prospectos con la gente interesada ofreciéndole los productos o el portfolio que teníamos en ese momento dentro de la de la cartera de productos que en este caso este broker tenía exacto exacto sí que en el fondo siempre fueron los mismos o sea digo siempre fue el mismo producto que son departamentos para inversión que como es el como es lo que pasa aquí en Chile que es una tendencia ya hace unos años que son departamentos que se pagan solos departamentos donde pones el pie y el resto se te paga el dividendo con el arriendo en fin un modelo que ya todos conocemos podemos entrar a explicar un poquito el modelo para quien no lo conoce lo podemos explicar un poquito pero me interesaba que quedara bien claro que tú te estás dedicando entonces como agente o broker inmobiliario a nivel como independiente un broker inmobiliario independiente a ayudar a potenciales inversionistas a comprar departamentos de inversión con ayuda a tu asesoría consultoría etcétera exacto exacto sí como para hacerte un pequeño resumen de una línea de tiempo 2017 casi entero 2018 trabajamos en este broker en conjunto juntos 2019 me independizo con 100% de alguna manera si bien ya ya lo hacía a través de mi empresa me independizo 100% y empiezo a posicionar mi marca que mi marca es Rodrigo Barrientos broker inmobiliario entonces bueno es lo que hay esta cara es lo único que había es lo único rostro que hay es lo que está sobrando claro no lo puedo cambiar y poner otro o sea se puede cambiar sí o sea un poco de photoshop siempre se usa hay técnicas para cambiar claro pero bueno todo 2019 tratando de potenciar esta marca personal realmente era todo un desafío porque sobre mí no había ninguna marca entonces era yo mi piso y mi techo y bueno fue un un piscinazo nos tiramos ahí con mi esposa que también trabaja conmigo y algunas personas más que al principio partieron confiando en nosotros y bueno empezamos de cero básicamente y logramos en un año posicionar posicionar la marca de alguna manera que obviamente todavía tiene mucho potencial que es Rodrigo Barrienton Broker Inmobiliario pero si me dejas también comentarte a partir de este año un poco la evolución y que vimos que fuimos que fuimos notando en base a la demanda de nuestros clientes y del mercado lo que hicimos es una marca empresa ¿sí? que de alguna manera funcionamos de la misma manera pero estamos sumando sumando equipo para nosotros y estamos lanzando una marca que es novedad es la primicia para ti ¿para mí? ¿para todos ustedes? claro exactamente o sea va a estar online dentro de unos días pero te puedo anticipar ya porque ya estamos listos para salir que la marca se va a llamar Gen Proactivo y apuntamos a dar mucho mucho valor va a ser toneladas de oro y de valor para no solamente los clientes sino para toda la comunidad de inversionistas o sea no importa que no me compres nada te voy a dar o sea te voy a dar valor contenido te voy a dar te voy a dar te voy a dar no te voy a ir nada a cambio como dicen exactamente exactamente o sea de verdad que más allá más allá de una estrategia comercial que todos sabemos que las cosas funcionan así hoy por hoy de verdad queremos ayudar a las personas si nos compran mucho mejor pero en estos tres años de alguna manera que estamos en el mercado tenemos mucho para contar eso es lo que siento tenemos mucho para contar hay mucho contenido que compartir que está aquí en la cabeza que hay que soltarlo y le ayuda pasa lo mismo estoy de acuerdo contigo y de hecho me quería agarrar de ese comentario que acabas de decir porque hay algo que me han preguntado y repetido pero en eminentemente me preguntan inclusive cuando estábamos juntos como brokers inmobiliarios en capitalizarme que yo había descubierto este maravilloso mundo de la capacidad de traer clientes desde internet hacia un proceso productivo automatizado para prospectar clientes y que sean ellos que te llamen a ti y vaya todo un proceso llenando mi agenda de prospectos para mí eso fue revolucionario para mí eso fue me quebró la cabeza y yo instintivamente intentaba compartir esta información con colegas incluso en esa época me decían pero Ignacio ¿no te da miedo compartir todo tu conocimiento? y la respuesta ¿a ti te da miedo compartir tu conocimiento? ¿a ti te da miedo compartir tu conocimiento? ¿te da miedo que te copien tu producto? te pregunto la mayoría de las personas les da miedo que le copien su producto yo te voy a resolver ese problema Rodrigo Barrientos en los próximos 30 segundos y nos vamos a comerciales bueno en los próximos 30 segundos hay algo que no te pueden copiar nadie te puede copiar a ti Rodrigo nadie me puede copiar a mí Rodrigo porque te pueden copiar tu modelo me pueden copiar mi modelo se pueden aprender tu speech de memoria se pueden aprender pueden venir a trabajar a WeWork pueden copiarte la oficina te pueden robar los funcionarios pero hay una cosa que no te pueden robar y es tus resultados tus resultados nadie te los puede sacar tú puedes aprender mi script puedes copiar las entrevistas puedes hablar de gatillos mentales como hablo yo me puedes copiar todo lo que yo digo pero hay algo que no me vas a poder copiar nunca que son mis resultados porque los resultados son míos son mi historia y tu historia es la que es única de ti así que me encantaría que nos contaras un poquito más de esa historia que vivimos juntos un poquito en Capitalizarme y que finalmente te llevaron a hacer este salto que te atreviste a hacer este salto entonces volviendo un poquito atrás porque nos fuimos para adelante me gustaría ir un poquito para atrás dirigaste de Argentina cruzaste la cordillera que no es menor y ¿tú ya te dedicabas al mundo inmobiliario? no la respuesta es no yo obviamente a mí esto es algo que te tiene que gustar entonces el mundo de las inversiones de todo tipo siempre me llamó la atención yo trabajaba en rubro de servicios venía de otra industria que era la industria de los seguros una industria bastante más aburrida en el sentido del producto pero también era servicios entonces estaba acostumbrado a vender servicios y a dar y a esta dinámica pero cero cero en el rubro inmobiliario aparte imagínate venir de un país que no es tu país donde todo funciona distinto bueno por ejemplo en Argentina no funcionan los bancos partiendo por ahí no hay créditos hipotecarios entonces todas las operaciones son en efectivo es todo completamente distinto todo completamente distinto entonces yo tuve que al principio hasta me sentía un poco mal cuando partí porque la gente me decía pero ¿tú conoces San Miguel? y yo recién estaba instalado y hablaba de San Miguel como una claro como una comuna pujante y claro y ahí tuve que hacer mi propio camino lo más honesto posible siempre obviamente diciendo la verdad que es fundamental que yo estaba recién llegado pero que bueno que obviamente creía en esto por todas las cosas que había visto de atrás hacia adelante entonces confiaba en esto y aparte había en la empresa muchas personas de confianza que me inspiraban a que esto era verdad entonces de alguna manera fui haciendo ese camino 100% de cero de cero de cero y con cero al principio bueno no sé no sé si en todos los casos es lo mismo pero nosotros en el broker que estábamos nadie te daba nada ahí está ahí está la plataforma de hecho este broker en realidad es una plataforma de inversión inmobiliaria donde tienes stock disponible al cual tú como broker tienes un acceso exclusivo y tienes acceso a la información que está allá adentro pero no es como que vengan a capacitar te enseñen y tú no tú tienes que auto entrenarte ahora hay un dato muy curioso aquí me gustaría compartir contigo porque yo viví algo muy similar a Rodrigo y lo curioso es que ambos logramos especializarnos muy rápido estamos hablando de semanas para lograr cerrar ventas reales de personas que firmaban promesas siendo que nosotros estábamos apenas comenzando en el rubro siendo que nosotros eso es verdad eso me pasó a mí te pasó a ti y te pasa también a la mayoría de las personas que entran a capitalizarme y eso es porque capitalizarme perdón dije el nombre no hay problema lo podemos ver sí, no pasa nada y tampoco hay ningún secreto todo el mundo sabe de dónde vengo yo y ahora saben de dónde vienes tú el secreto está en la especialización escogieron un nicho escogieron una industria un mercado ok mundo inmobiliario pero dentro del mundo inmobiliario hay una rama enorme de posibilidades este broker se especializa en una sola cosa inversión inmobiliaria y dentro de la inversión inmobiliaria departamentos y dentro de los departamentos departamentos no para vivir para invertir en zonas emergentes no zonas consolidadas consolidadas con sus pros con sus contras pero eso era por lo tanto yo no tenía que conocerme todos los proyectos de Santiago ni todas las comunas de Santiago ni todas las áreas de Santiago y tampoco tenía que ser el experto inmobiliario más grande de Chile claro bastaba con que yo supiera dónde estaba la mejor oportunidad de inversión en departamentos y específicamente en departamentos que se paguen solos y de eso nos limitamos a dos, tres comunas con sus pros con sus contras cada una tres, cuatro cinco proyectos con sus pros con sus contras cada uno y boom automáticamente te transformabas en especialista de hecho ocurre muy a menudo no sé si lo hiciste tú yo lo hacía yo elegía dos, tres proyectos y de ese proyecto me especializaba era uno de los que sabía más de ese proyecto en la empresa de hecho otro broker me preguntaban respecto de ciertas características o condiciones específicas del proyecto metros cuadrados información que era un poquito más allá de lo que estaba en plataforma y eso te hacía especialista que te ayudaba fundamentalmente a cerrar ventas porque al final de esto se trata de ganarse la confianza del cliente y eso se gana compartiendo información que es exactamente el proyecto que tienes para el dos mil dos mil veinte dos mil veinte estamos en dos mil veinte ya me gasto qué interesante tú eres ahora estábamos en ese proceso y al menos yo me empecé a desesperar porque me me volvía loco el tener que llamar 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 a personas que eran desconocidas la verdad que yo me sentía mal yo estaba acostumbrado a un cargo de gerente yo había quebrado hace meses atrás había quebrado estaba acostumbrado a ser a cargo de gerente así es tratado como el gran gerente y no estaba acostumbrado a llamar personas que no me conocían y cuando llamaba a una persona que no me conocía generalmente sabía o conocía quién era la empresa y vaya era más fácil entrar aquí no aquí me cortaban el teléfono entonces me puse a buscar me cortaban literalmente me cortaban el teléfono yo sé que a ti no te pasaban esas cosas yo sé que a ti no te pasaban esas cosas claro igual pasa cuando llamas un prospecto del 2013 claro te pasan una base de datos de no sé de dónde la sacaron esa base de datos y que tú llamas hola soy Ignacio Corral y aquí en Chile el famoso call center que en algunos países en Europa ese tipo de actividad está prohibido en México creo que también está prohibido es considerado spam entonces es contra la ley hacer eso aquí en Chile no todavía no y por lo tanto te llaman de las compañías telefónicas de la compañía de seguro de las compañías el otro día me llamaron del parque del recuerdo que es un cementerio no me interesa morir todavía muchas gracias hasta luego vaya que probablemente el producto era muy bueno pero no es así no es esa en mi opinión muy humildemente creo que esa no es la forma correcta de prospectar habiendo las herramientas en el mercado disponibles totalmente y yo me puse a buscar y entonces consta me puse a buscar a buscar y estudié y estudié y estudié hasta que encontré una metodología particularmente la metodología de ASK y la intenté implementar para mí mismo ¿te acuerdas? me acuerdo perfecto y empecé a hacer exactamente lo que acabas de decir tú lo que estamos haciendo hoy a estar tener presencia online me abrí mi canal comencé con el video 1 con el video 2 con el video 3 y después se me ocurrió algo genial te invito a a la hora de invertir no somos todos iguales pero si tú me cuentas un poco más de ti yo te puedo entregar la información que tú necesitas para resolver lo que tú necesitas de ti en formato de video videotip le llamé en la época fabuloso y ese era mi suborno ético dame tus datos donde te envío los videos eso fue revolucionario y me empecé a llenar de leads llenar de leads pero no convertía no convertía en venta bueno y a ti te llamó la atención eso recuerdo ya estamos hablando del segundo semestre del 2017 si esa época ya Rodrigo empezó a escalar no es cierto porque yo partí y estaba en la media yo vendía no sé 2, 3 departamentos por mes al principio los primeros meses y Rodrigo también 3 meses 4, 8 después empezó a crecer crecer, crecer empezó a destacar dentro del ranking de mejores ventas así es y como cualquier empresa los mejores vendedores los que más venden Rodrigo comenzó a destacar y me acuerdo que nos reuníamos no sé nos reuníamos por horas nos sentábamos en una mesa y yo te mostraba lo que estaba haciendo tú tomabas nota con lápiz y papel mira y lo hice así clica aquí clica acá y estoy usando esta plataforma y así y así fuiste aprendiendo así es de a poquito mirando y tomando nota mirando y practicando mirando y practicando y te atrevías ¿por qué es lo que te qué es lo que te limitaba a invertir más? porque yo me acuerdo que tú querías pero como que estabas como aceptado sí, bueno tiene que ver con los perfiles de las personas yo soy una persona de riesgos controlados o sea yo una de las cualidades que tiene que tener no solamente un vendedor sobre todo un emprendedor tiene que saber conocerse un poco y parte de conocerse yo me di cuenta con el tiempo que yo soy de tomar riesgos pero siempre controlados a veces me juega a favor y a veces me juega en contra entonces soy muy de ir probando probando y haciendo mis propios test y no tengo problema de pasarme toda una noche despierto testeando y probando y conectando cosas y viendo tendencias y demás pero a veces a la hora de lanzarme me cuesta me cuesta entonces en principio fue eso pero como bien como vos decís o sea yo fui viendo cada cosa cada paso y cada movimiento que hacías y me parecía muy interesante porque la realidad y le decimos acá a todos los que están mirando no hay nada más estresante que estar todo el día repitiendo lo mismo y haciendo el mismo speech y cuando hoy existen herramientas para automatizar todo entonces en mi modelo en mi modelo lo que lo que lo que nosotros estamos implementando cada vez más es dejar que la gente se autotienda y dejarle todo el proceso a la persona y que no marcarle el ritmo ni la temperatura al lead que el lead se lo marque solo que el prospecto se va marcando solo a mi me da absolutamente igual de hecho hay gente que me compra yo después le hago el track y está hace un año y medio viendo correos míos a mi me da igual obviamente prefiero que me compre antes pero esto es algo que todos tienen que entender hoy nadie puede obligar a nadie a comprar nada o sea no puedes obligar a la gente tienes que desarrollar tu habilidad de captar la atención de tu cliente la atención hoy día está en el celular de acuerdo está en el celular pero cómo captar la atención de tu cliente y la mejor forma de captar la atención de tu cliente es dándole lo que él necesita no hay otra forma mi viejo si es que tú haces un video de chistes vas a atraer la atención de personas que les gustan los chistes si tú haces videos de cómo invertir en departamentos que se paguen solos vas a traer personas que les interesa invertir en departamentos que se paguen solos yo encontré que además dentro del nicho existían ciertos segmentos es decir existían desafíos específicos dentro del segmento de personas que querían invertir ellas no invertían porque sentían ciertos obstáculos algunos financiamiento ahorro básicamente cuatro ¿bien? que había hay más hay más pero yo me decidí enfocar en esos cuatro ¿por qué? porque simplemente enfocarme a todos eran como 12 entonces todos no se podía tenía que focalizar mi energía en lo más importante y comencé a construir contenido específico de esos desafíos y creo que atraje atraje al tipo de mariposa al tipo de persona que le interesaba resolver ese tipo de desafío específicamente y se hizo más fácil fíjate entregar un producto que resolviese esa necesidad exactamente ahí está hay un poquito si te puedo pasar un secreto también para este nuevo desafío en el que estás implementando si vas a construir contenido antes de construir contenido dedica un buen tiempo quema una buena cantidad de neuronas y energía en descubrir qué es lo que ese cliente particularmente busca y necesita y tiene que resolver que yo sé que tú ya más o menos lo conoces porque tienes trayectoria ya han pasado tres años cuatro años perdí la cuenta tres años tres años hay una trayectoria es todos los días repitiendo y repitiendo lo que acabas de decir repitiendo lo mismo básicamente ya tienes un feeling de lo que es el cliente si tú también tienes experiencia vas a tener ese conocimiento para comenzar hay técnicas más avanzadas sí hay técnicas más avanzadas las enseño en mi curso sí las enseño en mi curso hay un lugar de donde partir que es tu propia experiencia y me perdí porque estábamos conversando esto me largo a hablar y no sé y qué pasó qué pasó ahí después ah me acordé entonces yo veía que me juntaba contigo porque yo me contaba contigo y me juntaba con cinco personas más y les explicaba y les contaba y aprendí esto y descubrí esto con el mismo entusiasmo que estoy contando ahora claro pero me llamaba mucha atención que tú hacías exactamente lo que dijiste recién que es agarraba una cosita que yo dije y pasaba horas de horas probando y probando y probando y probando entonces yo veía que tú tenías la máquina armada el modo armado pero aún así te costaba arriesgar el invertir seguías con el orgánico no le ponías tanto en publicidad todavía ¿por qué? ¿qué te impedía hacer eso? principalmente como todo yo creo que era también una cuestión de comodidad y esto es es un poco un llamado de atención para todos aquellos que quieren que quieren emprender o sea a veces las situaciones te empujan y te obligan como en el caso tuyo cuando quebraste que no tenías otra opción a mí en capitalizarme me estaba yendo bien o sea me estaba yendo bien y para qué decirlo si no está roto no lo rompamos claro o sea hay mucha gente que con menos que lo que nosotros hacíamos está bien y está bien y es feliz y está todo perfecto y también es válido cada uno tiene su y si tú tienes suficientes clientes para vivir o sea bien claro claro por supuesto pero yo quería más claro exactamente entonces estaba en esa dinámica de pero si estoy bien para qué hacerlo prueba un poquito o no lo pruebo entonces cuando fue que empecé a decidirme es cuando ya físicamente ya me estaba demandando demasiado o sea vendía mucho pero tenía muchas reuniones tenía que hacer muchos llamados y después puse una persona que me ayudaba con los llamados y después entró mi esposa también a ayudarme y ya después y después vende mucho muchas promesas muchas firmas mucha documentación todo mucho exacto exacto sí qué interesante esto qué interesante si me permiten interrumpirte nuevamente a mí me pasó exactamente lo mismo cuando tú logras construir la habilidad de conquistar clientes desde internet y logras llenar tu agenda cuando lo logras te das cuenta que eso no es lo que realmente quieres lo que tú realmente quieres es vender al menor tiempo posible y ahí yo descubrí lo que lo que me gatilló a lo que me dedico hoy que es dejé de vender mi tiempo y comencé a vender mi conocimiento y eso es lo que me he dedicado durante todo el 2019 y es lo que me voy a dedicar de aquí para adelante este año a partir de este año así como tú vas a empezar a entregar contenido para inversionistas yo quiero entregar contenido para agentes inmobiliarios enseñarle a otros colegas como nosotros a ellos también vivir su proceso de transformación digital perfecto a nivel latinoamericano porque yo estaba haciendo consultoría y asesoría lanzando a otras personas y un amigo y socio Leonel Castro del cual te he hablado muchas veces me convenció de que creara un producto especial para agentes inmobiliarios y que les enseñaron todas estas técnicas que de alguna manera fui aprendiendo y bueno cuéntame qué pasó cómo fue esa transición y qué te llevó qué aprendiste qué lograste qué te llevó a tener la suficiente confianza porque era arriesgado pero riesgo controlado dijiste claro qué es lo que fue qué es lo que lograste controlar que te permitió dar ese salto de la independencia total sin marca sin sombrero sin nadie sin presupuestos nada sí en realidad vi que o sea se podría decir no sé si me permitís una metáfora abrí una ventanita y vi que entraba luz todo el micrófono suyo metáfora todo lo que quiera abrí una pequeña ventanita vi que entraba luz o sea o llámese prospectos ok vi que era posible vi que era capaz de hacerlo y dije en un momento que fue a fin de 2018 cuando empecé a poner en la balanza mi vida mi calidad de vida porque también yo era una persona que trabajaba incansablemente digamos desde de lunes a domingo literal y fines de semana y sábados y feriados y ese tipo te decía me junto contigo pero las 10 de la noche un día domingo tú el domingo las 10 de la noche ibas a la noche claro y además esta cuestión de que por ahí me tenía que cruzar todos los santiago para que el tipo te diga no mira se me hizo tarde mañana sí claro a mí eso me mataba claro a mí eso me volvía loco realmente me producía una angustia grande o sea yo me podía pasar 2-3 días recuperándome de una situación como esa entonces tú dije se acabó exacto y por eso que me obsesioné con la búsqueda de un método que me permitiera que el cliente me pidiera reunión a mí no yo salir atrás del cliente sí si al final la miel la tiene uno claro o sea capitalizarme me decía eso todo el rato pero si el producto es espectacular ¿sabes lo que cuesta encontrar esto que tienes aquí? es la metáfora que yo hacía ya que estamos en metáfora a mí me encanta la metáfora de la mariposa hay dos formas de cazar mariposas agarras una red y sales atrás de la mariposa tratando de agarrarla y fíjate que mientras más haces eso más inteligente se pone la mariposa y la segunda forma ¿sabes cuál es? ¿cuál es? plantar un jardín de flores que atraiga mariposas creo que es plantar creo que es plantar jardines es plantar jardines de flores es decir contenido que atraiga a esa mariposa y si ya vas a invertir tiempo plantando un jardín ¿por qué no? mejor invertir tiempo en descubrir qué tipo de flor le gusta a esa mariposa porque si no te va a llegar cualquier tipo de mariposa no tienes tiempo con clientes que no califican exacto y eso fue lo que hice básicamente construir contenido que es lo que estás diciendo que vas a hacer con más intensidad porque no es que tú no produzcas contenido tú produces mucho contenido de hecho tienes muchos seguidores tienes tú has logrado construir una audiencia exacto por email por instagram por facebook por youtube por todas las redes sociales por email básicamente tienes tú base de datos por cierto una base de datos no es gente que te está en el celular la tienes que tener en un lugar en donde te puedas comunicar con ella de forma masiva ¿bien? dejando eso aparte lograste viste esa luz si exacto vi esa luz logré logré un poco identificar también no solamente de lo que yo era capaz sino también esto que en marketing se llama el cliente avatar donde yo me di cuenta con qué tipo de personas conectaba más que estoy 100% seguro de hecho me consta que son distintas a las personas con las que vos conectabas cuando vendías y es completamente distinta a las que tú vas a conectar exactamente cada persona por su perfil conecta y se vincula emocionalmente con un tipo de persona yo logré identificar cuál era la gente que tú que a mí me compraba y que confiaba en mí que a su vez y esta es una cosa media loca pero no es solamente la gente que confía en vos sino que vos te brindás más o sea la gente que más confía es porque más le diste y es con la que más lograste empatizar entonces se genera un círculo virtuoso donde esa gente vos te das más y esa gente te da más y después te da referido y después confía en vos y se genera una relación no solamente una cosa transaccional sino una relación interesante digamos de un cliente donde también tiene que ver con la vida y la duración del cliente bueno es otro tema pero a lo que quería ir con esto es que además de darme cuenta de lo que era capaz dije un momento o sea todos estos clientes me compraron empecé a anotar empecé a describir que era mi cliente ideal y dije voy a empezar y voy a empezar a dirigirme solamente a ellos y lo voy a hacer solo por mi cuenta y así empecé así empecé con eso creo que eso es un gran puntapié porque no hay nada o sea hay un dicho que dice que ningún viento es bueno para el barco que no sabe dónde va qué bonita frase y te voy a aprovechar de la frase que acabas de decir para tratar de retrospectar lo que acabas de decir o sea en vez de preocuparte de descubrir en vez de salir corriendo a la calle a buscar propiedades que vender tú te dedicaste a estudiar a quién querías ayudar exactamente a conocer lo que necesita la persona que tú querías atacar 100% porque encontrar el producto para esa persona era fácil una vez que conocías lo que quería la persona la mayoría de los emprendedores la mayoría de los agentes inmobiliarios pierden mucho tiempo intentando buscar el stock perfecto la propiedad perfecta para vender y se olvida que lo que primero tiene que encontrar no es el qué sino que a quién exacto lo que necesita esa persona es muy parece muy semántico muy romántico todo lo que estamos diciendo pero es que es por Dios que es verdad no es que al final uno tiene si vos te pones un restaurante un bar la mayoría de los negocios quiebran porque no saben a quién está dirigido o sea no 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 quién es bueno uno que pasa a todo el cliente bueno es el que paga claro eso es como que tú le preguntaras a una mujer cuál es el marido perfecto el que se quiere casar claro no es como cualquiera se casa no no cualquiera tienes que tener cierta característica y si no a la hora que tú te casas con cualquiera no entonces no es cualquiera que te sirve aquí en Chile hay un término que decimos cualquier micro le sirve no no cualquier micro me sirve exacto tienes que saber a quién quieres ayudar qué profundo oye me quiero cambiar de tema y dejar de hablar un poquito de marketing y quiero que nos compartas un poquito de la actualidad que tú ves como especialista inmobiliario respecto del mundo de las inversiones porque vaya más de algún persona estará pensando en invertir y querrá que tú lo ayudes qué le dirías o qué no sé cuéntanos un poquito para dónde va la micro bueno en realidad nuestro punto de vista es ante los hechos que han pasado desde octubre del año pasado en Chile en Chile particularmente es obviamente ir a tomar riesgo que uno esté dispuesto a soportar desde ya que uno siempre tiene que ser consciente de lo que hace y también uno como agente tiene que ser súper respetuoso de la persona que está porque aparte estamos hablando de inversiones que no son como comprarse un pantalón entonces hay un compromiso a perpetuidad o por lo menos por un largo periodo de tiempo de cumplir con un compromiso cuanto a un contrato eso no es claro sí por supuesto entonces nosotros le hemos sabido buscar la vuelta nosotros hemos sumado más productos además de los departamentos de ticket mucho más bajo y de muy bajo riesgo por ejemplo no sé por ejemplo tenemos estacionamiento y bodega que se venden muy económico entonces yo no quiero asumir un riesgo tan grande entonces pago algo que sería como un pie como el 10% del valor estándar un pie una entrada claro exacto como el 10% no sé en vez de comprarme un departamento de 100 mil dólares hipotecarlo por 30 años invierto 10 mil dólares y me compro un par de bodegas estacionamientos que tiene una rentabilidad inclusive más alta o sea te ingresa ahí tienes otro nicho exacto te ingresa más dinero que lo que te ingresa un arrendo tradicional de departamento y es una muy buena alternativa de bajo riesgo bajo costo más liquidable exacto más liquidable atomizado o sea vos podés liquidar dos bodegas y quedarte con tres y así esa es una de las alternativas que le estamos dando también estamos viendo opciones de terrenos que son más como reserva de valor donde la gente dice pongo una ficha aquí de también de 10 mil de 15 mil dólares y todavía en el sur de Chile que es donde estamos nosotros trabajando hay grandes grandes oportunidades está muy barato lo que es invertir allí mira te voy a dar no es por nada yo vengo de Argentina la Patagonia Argentina y el sur de Argentina es tremendamente caro y simplemente porque está más desarrollado o sea tiene más infraestructura entonces tú te cruzas del lado de la cordillera chilena y se vende increíblemente más barato o sea de hecho nosotros estamos vendiendo 5 mil metros cuadrados en la Patagonia chilena te cruzas en la a la Argentina y te venden por el doble o triple de precio 400 metros cuadrados wow entonces y esas propiedades tú las vendes sin hipotecario claro eso se vende sin hipotecario crédito de consumo normal crédito de consumo normal ahorros entonces ahorros entonces es una manera de también darle otra alternativa a los clientes que en este momento le da le da miedo la incertidumbre otra manera de las cual nosotros y yo la recomiendo ampliamente el y esto es un tip por si a alguien le interese y demás funciona muy bien ahora lo que es la entrega inmediata ¿por qué? porque alguien cuando invierte en un periodo en blanco como le decimos aquí o en verde a un periodo de construcción de uno o dos años invertir en blanco para quien no sepa es invertir cuando el proyecto aún se encuentra en obra o en etapas muy tempranas de la obra inclusive cuando está en planos solamente eso en Chile se entiende por venta en blanco invertir en esa etapa de construcción hoy genera mucha incertidumbre porque no se sabe lo que va a pasar de acá a tres meses a seis meses entonces por ejemplo ¿qué pasa con una persona que está tambaleando con su trabajo y que dice mira la verdad que yo no sé qué va a pasar acá yo hoy tengo acceso a crédito pero en seis meses más o en dos años más no lo sé hoy me dan financiamiento hoy ya tengo dos o tres preaprobaciones tengo financiamiento al 90% hoy todavía hay buenas tasas me mando ahora hoy claro entonces eso es un consejo también que le puedo dar a los que están buscando invertir o aquellos agentes que quieren aprovechar el momento no tirarse tanto hacia adelante porque también piense uno o sea yo invertiría de acá a dos años la verdad que si es un ticket chico sí puedes arriesgar pero meterse en una no sé en un departamento de 10.000 UF o sobre las 5.000 6.000 UF ya a dos años yo lo pensaría ¿tú te refieres a dos años por qué? para que se entienda porque no todo el mundo que está mirando entiende yo te entiendo exactamente lo que estás diciendo claro en el fondo tú reservas hoy te comprometes con un pago mensual es decir en vez de utilizar tus ahorros utilizas tu capacidad de ahorro para pagar una cuota mensual hasta que logras pagar un X porcentaje de la entrada del total del valor del departamento exacto aquí en Chile se maneja entre el 10 15 y 20% en la mayoría de los países de Latinoamérica se maneja el 20% y aquí en Chile yo siempre aconsejaba a mis inversionistas invertir al 85% es decir financiarse al 85% pagar un 15% porque del 15% subir al 20% no es tan difícil claro del 10% subir al 20% es el doble o sea si ya me costó pagar el 10% pagar el doble en 2-3 meses que es el periodo en que yo una inmobiliaria se enamora en escriturar todos los departamentos es tremendo claro sí eso es cierto es muy bueno el tip de siempre también tratando de cuidar al cliente o sea hacerle pagar el 15% de pie es cuidar al cliente en el fondo porque después es una operación que a lo mejor me podría haber comprado dos departamentos al 10% porque su capacidad de financiación pero preferiría que me comprara solo uno al 15% totalmente y bueno una de las cosas también que tiene de bueno la entrega inmediata es que nosotros particularmente como empresa tenemos departamentos que no pagas pie o sea que puedes podemos llegar a financiar el 100% de la propiedad entonces imagínate alguien que dice bueno es el momento ahora lo puedo hacer ahora tengo trabajo no tengo deuda me financian el 90% y encima no pago pie démole démole 2, 3, 4 exacto así es eso es maravilloso es un modelo que en Chile se da con cierta habitualidad es un truco en realidad es una pequeña trampa que se le hace al sistema financiero no es ilegal ni mucho menos pero tiene riesgo casi nulo cuando es en Chile inmediata exacto y tiene bastante riesgo cuando es en blanco claro porque tú apuestas a que el valor de la propiedad aumenta más del valor del mercado es riesgoso se puede digamos pero no hay que ser tampoco tan riesgo controlado esa palabra me gustó claro si lo importante es saber si las cartas que tenés en este momento son válidas digo las jugás y funciona o sea yo lo hago y yo lo estoy haciendo ahora también para mí yo estoy consiguiendo distintas aprobaciones de banco ya tengo varias al 90 entonces voy a ir con voy a ir con varios a la vez así que si yo lo hago también obviamente cada persona es responsable de lo que hace pero si yo lo hago no tengo miedo ni pudor en decirle mira yo lo hago si tú te animas a hacerlo obviamente bajo tu responsabilidad por supuesto hay algo que no te había preguntado que te gustaría agregar antes que nos despidamos mira me acordaba una frase cuando hablábamos que por ahí la puse en mi sitio nuevo en Genproactivo que dice que no estamos en una era de cambios sino que estamos frente a un cambio de era entonces me pareció muy buena tan buena que la puse en mi sitio porque estamos en un momento donde disruptivo que lo más lo más lo que más te tiene que alertar que está del otro lado es que esto no es que viene que va a venir esto ya está ya está y si ya no entras en este año el otro ya vas a estar tarde ya vas a estar tarde o te subas a la ola o la ola te pasa por arriba exactamente yo sé muy bien de eso porque en turismo en la industria de la tecnología llegó y llegó para quedarse y nos arrasó y batallamos ¿eh? o sea podés quejarte podés llorar podés patalear o podés subirte capacitarte y hacer mucho dinero correcto no hay que luchar contra la corriente del río hay que navegar el río exactamente porque hasta que puedes cambiar la corriente del río pero por dios que cuesta tenés que cavar ¿no es cierto? y hacer una represa o vaya se puede pero diablo es más fácil navegarlo exactamente entonces mi consejo es que apunten a lo digital otra otra cosa que a mí se me cambió en este último año un poco la cabeza y me estoy recableando es que yo ya no pienso más localmente o sea yo mis próximos negocios y mis fases de implementación con ejemplo activo apuntan a ser regionales apuntan a trabajo remoto a colaboradores remoto a socios estratégicos en otros países y y hoy todas las herramientas que tenemos nos permiten hacerlo es increíble yo de repente no me doy cuenta pero yo de repente me paso el día hablando con Argentina después estoy en México en Colombia después en España Estados Unidos Chile y de repente me sale más difícil hablar contigo que estoy a tres cuadras de distancia que con estas tremendas kilómetros de distancia lleguemos en un mundo globalizado en un mundo donde estamos a un clic de distancia lo que antes era extremamente difícil y caro hacer hoy día y ya no es un cliché no más entonces es absurdo absurdo que si estás en Lima pienses en hacer un negocio para la ciudad de Lima para el centro que estás en Cali en Buenos Aires donde sea que estés tenés que pensar mínimo regional mínimo porque todas las herramientas y todas las cartas están dadas para que juegues ese juego entonces es un contrasentido digamos o sea abrir un negocio online y para solamente dirigirte a tu radio de 10 kilómetros no tiene sentido para eso ponte una oficina y listo aprovechándome de ese ángulo que le diste recién una cosa me pasó en capitalizarme cuando estaba en el proceso de aprendizaje de mi transformación digital es que cuando yo aprendí a buscar clientes de internet y dejé de ir a la oficina del cliente dejé de ir a la casa del cliente porque realmente me producía un vaya yo quedaba muy afectado cuando esas cosas me pasaban yo dije no yo voy a hacer un proceso un filtro previo la primera reunión es digital tú quieres hablar conmigo ningún problema llamada telefónica o llamada virtual y sin querer queriendo cuando eso ocurrió yo dejé de vender Santiago y comencé a hacer campañas país y cuando eso ocurrió pum realmente explotó la cosa porque el huacito que está en el sur y el minero que está en el norte está desesperado porque le prestan atención y porque alguien lo escucha claro y él sí quiere invertir aquí en Santiago o sí quiere invertir ¿te va a costar mucho menos esfuerzo y mucho más barato conseguir un cliente afuera? muy, muy, muy mucho el costo por lead es mucho más barato y el lead es mucho más agradecido y vaya hoy día es tan simple la reunión era virtual era compartir pantalla yo le mostraba la página web aquí está el proyecto aquí está mándame la transferencia aquí te paso el link para que tú puedas pagar con tarjeta de crédito reservar, pagar mándame los documentos por pdf los cargo al sistema se acabó si viejo si además todas las herramientas hoy para hacer eso y para concretar ese negocio son gratis 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 la gran mayoría son gratitos claro es impresionante siempre hay una versión pagada que tiene algunos gadgets que te hacen más profesional pero vaya sí, la mayoría son gratuitos es impresionante hoy día mismo estamos aquí en tu oficina no es 100% gratis esta oficina estamos de acuerdo estamos en la oficina estamos grabando con un celular con unos micrófonos y no hay más antiguamente para poder hacer exactamente lo que estamos haciendo tú y yo hoy aquí hay que ir a la televisión o a la radio y para tener cierto nivel de exposición teníamos que poner un cartel gigante allá que nos salía y imposible era limitado solamente para McDonald's Coca-Cola y las grandes corporaciones y hoy con una con un pequeño con un pequeño test AB podemos poner 100 dólares y elegir tres ciudades que nos gusten más a ver dónde podemos probar Ciudad de México Lima y Santiago que funciona mejor 100 dólares y ahí tenés 10 dólares por día tu estudio de mercado con eso comencé yo 10 dólares por día y venga boom boom yo me puse un presupuesto que en base a lo que yo estaba ganando me doliera pero que no me si lo perdía que no me descolocara ahora donde invertí mucho dinero fue en mi conocimiento ahí sí fui agresivo muy agresivo yo tenía que invertir más del 30% de mi ingreso en esa capacitación en ese conocimiento en invertir en ese conocimiento y lo pagué en cuotas que facilidad de pago y tal de acuerdo pero dolió me dolió y me dolió harto ahora dicen que el que el que paga presta atención en inglés dicen si pagas presta atención tanto es así que mi curso se lo he regalado a varios amigos míos nunca nadie ha tenido resultados sin embargo el que me ha pagado por Dios que le pone empeño claro porque vaya tú es como la mariposa me encantan las mariposas no sé por qué la mariposa está el capullo no es cierto tú rompes el capullo porque para ayudar a la mariposa le estás impide que el esfuerzo que significa salir del capullo hace que no sé qué líquido se vaya a las alas entonces tú lejos de ayudar a la mariposa a que pueda volar lo que estás haciendo es exactamente lo contrario muchas personas me dicen ah pero si tu objetivo en la vida y tu misión porque yo digo mi misión es ayudar a colegas ¿por qué no lo regalas entonces el curso? porque yo lo he regalado y cuando lo regalo lo que estoy haciendo es que estoy ayudando a la mariposa a romper ese capullo y estoy impidiendo que ese emprendedor saque la garra que tiene dentro y que supere su primer obstáculo que es definir dedicarle tiempo y dinero en su transformación digital ¿y tú lo hiciste? Felicitaciones amigo mío nos vemos en el próximo video soy Ignacio Corrales junto a Rodrigo Barrientos y muchísimas gracias por estar esta tarde conmigo muchas gracias a ti y por invitarme a tu oficina porque estás a tu oficina así es nos vemos la próxima chao que estés muy bien chao éxitos haxito haxito saque la garra se muestra no 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 Gracias por ver el video.